Un semisumergible que era utilizado para el transporte de cocaína en Tumaco fue localizado en la vereda San Sebastián, cerca de Pizarro, en el departamento de Nariño. Esto luego de establecerse que por la zona, sospechosamente se movilizaban embarcaciones pequeñas con maquinaria y abundantes canecas con disolventes y pinturas, utilizando el río Patía. Un aparato sofisticado, conocido como semisumergible, con capacidad para trasladar hasta 7 toneladas de clorhidrato y cocaína, lo decimos por la experiencia que hemos tenido junto con la Armada Nacional en casos anteriores, y que tiene espacio para cuatro personas. Con varios sobrevuelos en el sitio, se pudo establecer el recorrido que realizaba cada canoa, además que estas desaparecían entre los afluentes del río. Por este motivo se iba a proceder a realizar una operación, pero antes que esto pasara, la marea desencayó el semisumergible y además dejó a la vista restos de lo que sería un taller de ensablajes de embarcaciones o astilleros, tarros frescos de pinturas, disolventes y algunas herramientas. Lo que hemos encontrado de manera adicional haciendo el registro en la zona, es movimientos que indican que allí había instalada, mientras su construcción, un taller de ingeniería. Seguramente, como hemos conocido en otras oportunidades, al lugar se desplazan ingenieros y técnicos que finalmente terminan construyendo esta embarcación. El vehículo, que se mantenía oculto bajo ramas de árboles y plástico negro, brújulas, motores de gran autonomía y sistemas de calefacción. Además, se hallaron gran cantidad de víveres como carne deshidratada, frutas, conservas, enlatados y bebidas hidratantes.